Cumbia No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos, al que mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte Mentiras nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Mentiras nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Y vivir sin tu amor Con el imperio de la cumbia No, ya no quiero quererte más, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte Mentiras nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Mentiras nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Y vivir sin tu amor Y vivir sin tu amor Y se fue Y se fue